...el estado colombiano. Bien, lo que viste recién es sólo el caso de Piedraíta, una muestra de la cantidad de servicios que las organizaciones narcos tienen a disposición en el norte, en la zona de emisiones. El ingreso de marihuana y de cocaína hacen que este sea un negocio muy exitoso, se paga bien y genera nuevos negocios. Argentina Narcoservicios, mirá. Recién pasada la lancha, ahora escuchamos que vuelve, entonces él bajó rápidamente para chequear qué pasaba. Falopa, 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 falopa. Cuídense, cuídense. Por su gran extensión fronteriza a la provincia de Misiones, siempre fue testigo del narcotráfico. Ahora, las investigaciones detectaron que la droga no sólo pasa por Argentina, sino que nuestro país es también proveedor de servicios para bandas narcos. Algunos de los servicios que le ofrecemos a los narcos son logística y transporte de camiones, acopio de marihuana y evasión de controles. Estamos en El Dorado, a unos 80 kilómetros de Iguazú y vinimos hasta el Juzgado Federal para hablar con el juez Miguel Guerrero, para que nos explique cuál es la metodología del narcotráfico en esta región de Misiones. Doctor, esta es una zona de frontera, por lo que contrabando y narcotráfico son causas recurrentes en su juzgado. Sí. Lo que ustedes más encuentran acá es marihuana, cocaína. Esencialmente marihuana, estos últimos 18 meses ha habido una especialización por la flor o cogollo de la marihuana, tiene un costo superior en el mercado, una mayor concentración de tetrahidrocannabilol. ¿La ruta cuál es? O sea, ¿la droga viene de Paraguay? Básicamente, sí, un enorme porcentaje de los números que te acabo de decir son tránsitos, en lugares de pasos no habilitados, obviamente, en la frontera fluvial del río Paraná. La droga entra desde Paraguay acá por la frontera no habilitada, digamos, por pasos no habilitados. ¿Y cómo sigue? Lo que se está viendo son las remisiones de encomiendas, los acondicionamientos en zonas cercanas a la ribera del río Paraná, lugares de acopo y biotransitorio, se saca de ese lugar a través de camionetas o de camiones de menor porte y se hace un transbordo. A camiones o con precinto para evitar los controles normales que tienen gendarmería y otras fuerzas policiales. Y estos camiones vienen precintados por la receita, por la aduana de la República Federativa de Brasil. En el caso particular del secuestro que hicieron en Monte Carlo, secuestraron marihuana. Sí, personal de la policía de la provincia de Misiones detectó hace un par de días una serie de movimientos extraños en la zona costera de Monte Carlo. Estos movimientos extraños implicaban el desplazamiento de bultos desde la costa hacia un lugar específico. Había una cantidad de bultos importante en ese lugar. Se sacó la orden de allanamiento, inclusive ante la presunción de que pudiera haber gente armada. Y de hecho hubo un enfrentamiento armado. ¿Y se secuestró qué cantidad? 7.6 toneladas. Este es el lugar, la quinta de la que fue corrida la familia de acá de Monte Carlo por bandas narco y el lugar donde la policía de la provincia de Misiones secuestró más de 8.000 kilos de marihuana. Este lugar está a 6 kilómetros del centro de Monte Carlo y a 2.000 metros del riesgo. Este es el tinglado, pero la marihuana no fue encontrada aquí adentro, sino detrás de este galpo. Esa arena que ahora vemos suelta estaba embolsada y era la arena con la que iban a tapar la marihuana que estaba justo detrás del tinglado. La sacaron todas las bolsas buscando si había quedado ahí o si también ocultaban marihuana entre la arena. Y en este lugar donde estamos parados ahora fue donde se produjo el tiroteo cuando ingresan los efectivos de la policía de la provincia de Misiones. Estos son los más de 8.000 kilos de marihuana que secuestraron el miércoles en Monte Carlo, acá muy cerquita del Dorado. Están poniéndolo a disposición acá para hacer la foto de Rupine y después decir la disposición final. Toda la carga está valuada en más de 150 millones de pesos. Este tiroteo fue protagonizado por la policía de Misiones hace tres semanas en la zona de Jardín América. La ciudad se convirtió en uno de los puntos más calientes de narcotráfico en la provincia. Estamos en la zona de Puerto Zurro. Esto es una zona muy especial porque acá fue el lugar donde se enfrentó a la policía de Jardín América con narcotraficantes. Todavía hay huellas frescas que se ven acá en el camino y que van para allá. Acá ya estamos aproximándonos al río y mirá, en el suelo ya se ven pisadas de gente que anda. La policía dice que son gente con mochilas que bajan la mercadería, que cruzan por el río. Pasa por Oasis y va hasta Jardín América. Vemos del otro lado está la República del Paraguay. Esa parte donde está la costa del Paraguay. Son 600, 500, 600 metros. Y si vamos a esta parte, bajaban la lancha a este lugar. Fíjate, una especie de túnel formado. Que del otro lado también básicamente es impenetrable. O sea, acá ya tienen una bajadera para meter la camioneta, descargar los productos de la lancha, la lancha que puede bajarse tranquilamente. Hay como una suerte de industria de la logística, hay un montón de cosas que desde este lado se le proveen a las bandas, digamos. Campanas, vehículos, abrir caminos. Serenos, personas que están vigilando, dueños propietarios de chacras o propiedades, sean pequeñas o grandes, que facilitan el acceso de estas personas que tienen el contacto para que puedan pasar por sus chacras. ¿Hay alguna cuestión de seguridad que tengamos que tener en cuenta? Sí, si hay, si se produce un poco de disparo o algo por cuestión, lo único que le pedí es que sigan las órdenes que le voy a dar en caso de que pase algo. Los encargados de controlar lo que pasa en el río son los efectivos de la Prefectura Naval Argentina. En Iguazú custodian unos 220 kilómetros de frontera fluvial. Nosotros estamos navegando ahora por el río Iguazú, a nuestra derecha, a Estribor, tenemos la República Federal de Brasil. Y lo que vamos a ver de enfrente ya sería Paraguay. O sea, Argentina, Brasil y Paraguay ahí adelante. Nosotros tenemos aproximadamente una navegación de 20 barra 25 minutos. Tenemos en cuenta que donde vamos a ir es un denominado vivac, que significa un lugar de asentamiento. Sí. Bueno, ese personal se encuentra desplegado en un lugar determinado. Quien realiza patrulla nocturna o diurna, depende de cuál fuera la tarea que tienen encomendada, alerta a esta patrulla informando todos los pasos que están siguiendo. Una vez que se efectiviza ese traspaso de ese bote con las personas y la mercadería a territorio argentino, sea interceptada por una embarcación de la Prefectura. ¿Cuánto tarda en cruzar una balsa desde Paraguay a la Argentina? Después tardará 30 segundos, depende de qué sector, depende inclusive de cuántos remeros vayan a bordo. Ahora, por ejemplo, aquella lancha que va de aquel lado... ¿Ese es el territorio paraguayo, nosotros no podemos hacer nada? No, no, nada más. Llegamos a uno de estos vivac, estos campamentos que monta la Prefectura, la parte que custodia del río Iguazú. Ahí está la lancha, hay algunos efectivos y arriba tienen el campamento. Son las 7 y cuarto, ya estamos en el vivac, que es este campamento, y este caminito que está acá, que va para arriba, es que ellos lo que llaman piques, que están por todos lados en la vela del río y que son los lugares que usan cuando bajan la mercadería para escapar. Esto sigue para arriba. En toda la vela del río hay gente que está en barcos que parece que está pescando. Su verdadera función es hacer de campana, que se comunican por handy o inclusive suelen tirar tres tiros al aire para avisar que hay patrulla. Cuando llegamos, lo primero que hacemos es armar el lugar, el cual como lo ven es todo es muy básico, lo primero es cubrirnos quizá de la lluvia, lo demás es cocinar. Nosotros estamos aquí periódicamente, por eso no tenemos ningún lugar asentado fijo. Acabamos de escuchar otra lancha, hablo despacio y tenemos que apagar la luz, porque justamente como está todo oscuro, cualquier reflejo, hasta un cigarrillo o ropa clara, hace que puedan advertirte desde el otro lado. Pese a escuchar la lancha claramente. Estamos acá porque acabamos de escuchar el ruido de una lancha, él está chequeando, ahí se escucha, ¿no? Ahí se escucha una lancha, estamos divisando una lancha que probablemente sea bandera extranjera. Pero puede ser que esté chequeando si nosotros estamos acabando. Posiblemente esté dando vueltas en la zona a ver si puede llegar a divisar la presencia del esfuerzo, ¿no? Además vos no podés, digamos, hacer nada, hasta tanto no pase agua argentina. Mientras no pase aguas nacionales no hay ningún problema. Bueno, vamos a ir a patrullar con la patrulla con la que veníamos, un poco río arriba y después otra vez vuelta río abajo. El control fronterizo total es imposible y eso es aprovechado por los narcos. Si bien las estadísticas marcan incautaciones récord, las organizaciones criminales siempre se las ingenian para burlar los controles.